Hola, buenas, yo soy Guillem Bodi y vivo en España y tengo un implante coclear. Pues yo soy enfermero, publico algo en redes, estamos empezando, pero bueno, mi profesión totalmente es enfermería y trabajo en un hospital en Barcelona. Mi historia es un poco peculiar porque yo cuando nací aún no tenía 24 horas y estaba dentro del quirófano. Y bueno, la cosa es que empecé a tener problemas intestinales porque no paraba de vomitar, como que no absorbía los primeros biberones. Y entonces es como una larga historia de contar que me pasé como 5 años hospitalizado en el hospital. ¿Cuántos años tenés? Tengo 25. Yo soy de Valencia y me fui hace 3 años a trabajar a Barcelona porque como que en Valencia el trabajo de la enfermería en la pública es un poco más complicado porque es contratos cortos y como que en Barcelona había como una estabilidad que es la que tengo ahora. Tengo una plaza fija ya y entonces ya... Como una larga historia de contar que me pasé como 5 años hospitalizado en el hospital. Porque tenía como parte del intestino que no absorbía, que no hacía su función. Entonces los médicos no sabían averiguar qué es lo que tenía. Y nada, tuve dos colostomías, me hacían pruebas a ver qué es lo que me pasaba. Y al final me hicieron como... Lo estoy resumiendo porque esto es muy largo de contar. Pero en resumen es que me hicieron una operación muy larga. Porque resulta que parte del intestino a mí no me hacía como el movimiento peristáltico. Y entonces lo que hicieron es sacar esa parte del intestino y vieron que el intestino grueso sí que hacía esa función, como que sí que hacía el movimiento peristáltico. Entonces lo que hicieron fue como juntar la parte del intestino grueso y la parte del intestino delgado juntarlas para que se ayuden mutuamente. Y entonces eso es como una obra maestra que tengo ahí debajo. Y claro, durante ese proceso que estaba yo en el hospital, a mí me dieron antibióticos. Hay un antibiótico que ahora no me recuerdo exactamente el nombre, pero hay un antibiótico que es muy famoso que da la sordera. Los médicos se pensaron que la sordera podía venir de ahí porque yo estaba en el hospital y mis padres me llamaban y yo no me giraba, yo no me giraba, me llamaban, no me giraba, no me giraba. Y claro, mis padres apenas se dio cuenta de que este niño es sordo porque le estamos llamando por su nombre y no me contesta. Ni se gira la cabeza. Entonces mis padres insistieron en los médicos de que era sordo, me hicieron las pruebas y efectivamente salió una sordera. Y en un principio salió que era por estos antibióticos que me llevé. Y resulta que no eran por esos antibióticos, sino que ya era sordo desde el nacimiento. Porque al final de todo este tiempo en el hospital, al final dijeron, tenemos que hacer un examen genético a toda la familia. Y es porque yo tengo un síndrome, un síndrome raro, una enfermedad muy rara, que es el síndrome de Wonderbook tipo 4. ¿De qué? Síndrome de Wonderbook tipo 4. Es un nombre muy raro. Y ese síndrome lo que lleva es la sordera. Una de las de lo que tiene ese síndrome es la sordera, problemas intestinales, los ojos azules, mechón blanco, que cuando yo nací con un mechón blanco. Paltas de pigmentación, como estas manchitas que tengo aquí. Y claro, ahí ya se dieron cuenta de decir, vale, pues este niño tiene el síndrome de Sordo desde el nacimiento. Y entonces, a partir de los dos años que ya me hicieron las pruebas y todo, ya se plantearon implantarme. Así que es verdad que en aquel momento, en España, no implantaban a cualquier niño. Es decir, eso era, mis padres tuvieron que pasar entrevistas por psicólogos y cabe mal decirlo, pero a mí me implantaron porque mis padres en aquel momento tenían una buena situación económica. Mis padres eran jefe en una cadena de supermercados y ganaban bastante dinero y así podía mantener a mí y a mi madre porque, claro, estábamos nosotros en el hospital. Y gracias a ese trabajo que tenía mi padre, pues a mí me pudieron implantar porque nosotros conocimos mucha gente en el hospital que también tenía sordera y nos desimplantaron porque no tenían buena situación económica. Porque siempre decían que luego el mantenimiento de ese aparato es muy costoso, que si se rompa, pues son como piezas que cuestan por 500 y 200 y 300 euros y se rompen cada dos por tres. Y nada, al final me implantaron, fui de los primeros implantados en el Hospital de la Fe de Valencia y nada, a partir ya cuando ya me implantaron, pues ya empecé a escuchar. Ok, ¿y eso fue llegando a los 2000 más o menos? Sí, al 2000, porque yo nací en el 98, en el 2000, sí. ¿A los dos años? Sí, a los dos años me operaron, el primer implante. ¿Y te operaron de un solo lado o de los dos? De un solo lado. ¿Y del otro sordera total? Exacto. Y el segundo, estoy implantando el segundo, pero me implantaron a los 12 años. Ok. Diez años de diferencia. Claro, para mí, yo me he defendido durante toda mi infancia en un solo oído. O sea, me he acostumbrado a recibir los oídos, tanto de la parte derecha como de la izquierda, con un solo oído. Me he defendido siempre en uno, ¿sabes? Como siempre que me he defendido con uno. Claro, ahora, a mí, después de diez años, implantarme un segundo implante cuando me lo pusieron, es que me molestaba. A ver, que sí, que eso es cuestión de ponértelo, voluntad y ese rollo, ya lo sé. Pero no acabo de aceptarlo. Es como un rechazo porque no tengo la necesidad de escuchar del otro oído. Me da mucha rabia porque ahora, hoy en día, cuando un niño nace con sordera bilateral, ya dos implantantes, dos, dos, cada vez. Que eso quieras o no, pues es una mala praxis, entre comillas, de la medicina, pero claro, en aquel momento nadie sabía eso, éramos los primeros. Claro, sí, y era quizás una mala costumbre o una desinformación y no una mala praxis en ese momento. Exacto, exacto. Y te hubiera gustado haberte implantado los dos juntos. Obviamente, sí, obviamente. ¿Hiciste rehabilitación auditiva? Sí, estuve, cuando me implantaron, me llevaron a la guardería de sordos. Bueno, guardería no, era como una escuela de sordos y mi madre me llevaba todos los días. Fui a una guardería durante muchísimos años y tenía como una profesora, que solo era para mí, y hice muchísimos años de rehabilitación. Y luego, cuando ya empecé el cole, cuando ya ahí pude hacer vida normal, luego tuve una logopeda, desde, empecé el cole como, bueno, empecé el cole a los tres, no mucho, los cuatro, nada, a los cinco años empecé el cole. Desde los de los cinco años hasta que me fui a la universidad, la misma logopeda. Son muchos años en la misma logopeda. Y ella, básicamente, es la que más ha hecho en ese papel, es la que más me ha enseñado a escuchar, a hablar y todo. ¿Y alguna parte de tu vida sentís que te costó o fue más difícil por la sordera? Sí, cuando vino la pandemia. ¿La pandemia? Al principio, que yo estaba en la universidad, claro, yo me sentaba con unas clases muy grandes, con multitud de gente, todos con mascarilla. Y los profesores empezaron a hablar con la mascarilla puesta, claro, yo siempre me fijo con la gente en la boca. Yo, cuando hablo con la gente, no miro a los ojos, yo miro a la boca, ¿sabes? Que la gente siempre me pregunta, ¿cómo tiene que mirar a la boca? Y sí, yo sí me mira a la boca. Entonces, para mí fue costoso, pero luego me acostumbré y ya. Porque mira, luego mi trabajo, que soy enfermero, tengo que acostumbrar sí o sí a eso. ¿Y en ese momento, en la pandemia, en dónde estabas? En la universidad, en Valencia, estudiando la carrera de intermedia. Claro, y que fue una preparación para la parte laboral. Exacto. Como la práctica ya para entrar en el mundo laboral. ¿Y cómo te desenvolves en el hospital? Pues en el hospital, dependiendo de servicio, por ejemplo, cuando terminé la carrera, yo estaba en quirófano. Y he quedado en quirófano, sí o sí, mascarilla, sí o sí, e incluso estamos todos concentrados en la cirugía. Y pues yo hago de instrumentista como que paso los objetos para que el médico pueda hacer la cirugía. Y muchas veces me decían los nombres y sí que me costaba y le decía, perdón, o qué. Y siempre le decía, qué, qué, qué. Y ahí sí que había veces que, como algunos médicos empadaban, porque me lo tenían que repetir como tres veces. Y yo, bueno, pues es lo que hay, no puedo hacer nada, ¿sabes? Y, pero sí que es verdad que en otros servicios, por ejemplo, que ahora estoy en urgencias, en la sala de hospitalización o en la UCI, ahí pues como ahora ya no llevamos mascarilla, pues la comunicación es más fácil, ¿sabes? Y luego la gente ya me conoce, ya sabe que soy sordo, que quizás alguna palabra pues me pueda perder, pero que ya lo sabes, ya como que ya están acostumbrados y no hay ningún problema. Y sentís que trabajás como cualquier persona. Exacto, como uno más. Es bueno. Sí, sí. Porque claro, es una... Meterse en un... o sea, teniendo un implante, problemas para comunicarnos, ¿no? Para escuchar. Sí, exacto. Y necesitando una lectura labial y elegir una profesión que incluya mascarillas es una... Pero también quizás tu vida te mandó y te... o sea, ¿por qué sos enfermero, sabes? Pues por todo. Yo supongo que es por todo que me paso de pequeño. Como he estado influenciado durante mi infancia de muchos profesores sanitarios, de que admiraba muchísimo, de tanto como médicos como enfermeras, sobre todo enfermeras, pues yo creo que es como... A mí para estudiar enfermería ha sido como devolver ese favor a los que me cuidaron durante esos años críticos en mi vida. Entonces para mí estudiar enfermería es como devolver ese favor a la humanidad o a la gente o... como para sentirme conmigo mismo bien. Que de hecho yo cuando terminé la carrera, en la graduación, hice el discurso, que para mí ya pues joder, hacer el discurso de donde hay muchísima gente y todo. Lo dije yo y que yo he estudiado esta carrera por esto. Qué bueno. Y lo vivís así, como sos consciente de que estás ayudando y dando un servicio muy importante a la gente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Qué bueno. Todos los días intento empatizar con la gente y todo. Porque, claro, yo me pongo en mi lugar de cuando era pequeño, ¿sabes? En querer, pues yo digo, es que hace unos años yo estaba en ese lugar. ¿Y sufriste bullying en la escuela, en algún momento de tu vida? O sea, no es que sufriera bullying, pero sí que es verdad que utilizaban la palabra sordo para insultarme. O sea, es como que utilizaban esa palabra como insulto algunas veces cuando, pues, a veces que los niños se meten entre ellos, pues, me decían, el sordo o sordo, tal, no sé qué. O sea, incluso tuvimos una polémica también con una profesora, pues, que sin querer, en plan, yo estaba de espaldas y empezó a gritar, en plan, a llamar a la gente, a los alumnos. Y, claro, yo empezó a decir, claro, yo estaba de espaldas y yo no la escuché y me dijo, ¿estás sordo? Y, claro, me lo dijo como tres veces y íntima gritando. Claro, ¿qué pasó después? Que luego mis amigos me defendieron, se lo dijeron a mi tutor de lo que había pasado y se creó una polémica bastante... Claro, ¿y vos ni la habías escuchado? Porque la profesora me había dicho que era sordo. Yo digo, claro, yo no me la había tomado como a persona, ¿sabes? Porque como ya se lo había acostumbrado, que muchas veces, no sé si te pasará, pero, como que, pues, en ese momento no estás prestando atención o no escuchas o, pues, claro, y te están reclamando y no te giras. Claro, sí, no sabemos lo que pasa cuando nosotros lo sabemos. Eso me costó mucho a mí entender. Mi mamá era la persona que más me decía, vos no sabés lo que no estás escuchando. Yo le decía, sí, soy consciente, pero no, no soy consciente. Sí, en algunas cosas cuando te hablan y no entendés, eso sí. Claro, eso sí. Pero después hay un montón de cosas que no escuchamos y que no tenemos ni idea cuántas son. Exacto, que no sabemos ni de dónde viene el sonido ni nada y decimos, joder, no podemos... Sí, tal cual. Y encima yo que escucho por una oreja, entonces, por un lado, también es un poco más complicado que si escuchara por los dos lados. Y sentís que, o sea, vos girás mucho la cabeza para escuchar de un lado. Sí, sí. Y te contractura. No, no lo había pensado yo eso. O sea, tenés contracturas cervicales y eso. Pues sí. Sí que tuve una época como que tenía contracturas cervicales, sí. Pues no lo había pensado yo como en ese sentido. Sí, pasa mucho. A mí, por ejemplo, yo juego al básquet y cuando juego al básquet juego solo con el implante. Yo también uso un audífono. Sí. Que lo uso más cuando hay conversaciones en grupo. Pero al básquet solo con el implante, entonces cuando yo corro un contraataque de un lado de la cancha hacia el otro, no escucho para atrás lo que está pasando, entonces necesito estar corriendo mirando para atrás. Ostras. Entonces, eso me mata. Y a veces no soy consciente, lo hago y después termino fatal. Pero cuando soy consciente, quizás corro para atrás o digo, bueno, ya fue que no corro el contraataque en un entrenamiento. Lo corro, pero quizás lo corro muy rápido y llego y me doy vuelta o como que soy más consciente. Como que trafieso todo el campo ahí. Sí, sí, que me encanta igual. Pero sí, a mí a veces... Sí, yo, por ejemplo, lo que hago mucho, que mi familia está acostumbrada ya. Pero cuando vamos a cenar o a comer a algún sitio fuera de casa o... Yo siempre ya visualizo dónde tengo que sentarme. Mis padres ya saben que yo ya voy... Sin decírselo, ellos ya saben que mi silla es esa. Pero muchas veces cuando salgo con la gente que no me conoce... A ver, tengo muchos amigos que ya me conocen y ya saben que me... Pero yo siempre como que visualizo ya dónde tengo que sentarme para poder estar las voces a mi parte derecha. Y al igual que hay muchísima gente que eso es lo que valoro muchísimo. Que digo, vale, es que esta persona me quiere o que realmente me conoce. Cuando, por ejemplo, vamos por la calle y se ponen a mi derecha. A lo mejor, en plan, están a la izquierda, me empiezan a hablar, pero automáticamente se pasan por detalles y se ponen automáticamente a mi lado. Y eso es de las cosas que más valoro yo. Total. Porque yo no lo tengo que hacer yo como el esfuerzo de decir, perdón, tal, no sé. Pero cuando las personas, sin pedirlo, sin nada, que se pongan a mi lado estando a mi izquierda, eso es una de las cosas que más valoro en ese mundo. ¿Y te pasa mucho? Sí. Sí. Yo podría identificar a pocas personas que hacen eso. Sí, de las... sí. Podría pasar, pero sí que es verdad que son personas contadas con los dedos. Qué bueno. Sí, a mí también. A mí es algo que me... Lo tengo muy identificado que es algo... Porque eso realmente te conocen, saben tus dificultades y que automáticamente ellos ya... Es que ni ellos ni lo piensan porque yo les he hablado de ese tema y directamente se ponen a tu lado. Y quizás a mí me pasa... Quizás vos tenés mucho el contraste entre un lado que sí, un lado que no. Claro. Tipo cero, yo no, y a veces me olvido. Que podría estar escuchando mejor si me doy la vuelta. Claro, claro, claro. No siempre me acuerdo. Pero yo sí, claro, yo sí. Lo tuyo es muy marcado. Muy marcadísimo. Entonces, si no se da cuenta la otra persona, te das cuenta vos. Claro, y entonces ya me giro y digo, perdón. O, por ejemplo, en el trabajo, cuando hacemos el cambio de turno, tenemos que hacer el pase de parte de los pacientes que hay, pues pasar al próximo turno. Muchas veces pues empiezan a hablarme y yo digo, perdón. Me pongo a... Es que llevo un implante con él y se dicen, ay, perdón. Y yo, no, no te preocupes. Me pongo aquí y eso, no pasa nada. Claro. ¿Sabes? Porque ahí sí que es verdad que la gente no me conoce porque ahí somos mil y mil de trabajadores. Claro. Y pensás que la sordera en tu vida te tocó en algo, te cambió, te moldeó de alguna manera. Yo creo que sí, porque yo creo que forma parte de mi personalidad y de... Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, cuando yo llego a casa me quito el aparato. Entonces, para mí eso es una paz y forma parte de mi vida también, esa paz. Luego, claro, luego también cuando se me termina una pila. Sí, yo creo que sí, que forma parte de mi personalidad, de la rutina que tengo del aparato. Sí, yo creo que sí. Ok. Y en el sentido de tu persona, de quizás, de tener que hacer más esfuerzo por escuchar y de que las palabras tienen que ser más precisas o menos precisas. Lo que hemos hablado antes, de situarnos para escuchar bien. Sí, diría que sí, sí. Ok. Y vos, te veo que lo tomás todo como muy... con mucha libertad y muy tranquilo. Ah, sí, yo sí. Viviste como cosas graciosas, cosas lindas, quizás como... Sería lo opuesto al bullying, ¿no? En cierto sentido, de poder hacer chistes y poder divertirse y con amigos, con la familia. Sí, además con mis amigos se ríen un montón de mí. Y yo me río un montón. Sobre todo, la parte más graciosa, que empezó a hacer muy gracioso todo, es cuando empecé a tener la conexión Bluetooth con el aparato. ¿Sabes por qué? Porque yo no se lo conté a nadie, en plan... Y entonces, muchas veces, yo estaba con mis amigos en una mesa tomando algo y ya me llamaban. Y yo, pues, cogía el teléfono. Pero claro, no hace falta que me lo ponga en la oreja porque ya directamente va a hablar. Entonces, me ponía el teléfono así y empezaba a hablar. Y entonces, mis amigos, yo notaba que me estaban mirando raro, en plan, ¿qué está pasando aquí? Porque claro, para ellos era como el altavoz para ellos. Y no salía ningún sonido porque el sonido directamente ya me iba al aparato. Y claro, cuando terminó, las veces esas que se había terminado la llamada, entonces me han mirado. Pero, ¿cómo lo estabas escuchando? Pero, si es que no sonaba nada. Y yo, no, que tengo Bluetooth, tal, no sé qué. Y entonces todos ya se quedaban flipados, en plan, ¿cómo que tienes Bluetooth? Y entonces escuchas en tu cabeza y eso ya, les vuelve loco. Sí, la gente dice, ah, ¿tenes algo en el cerebro y no sé qué? Les vuelve loco a la gente. Es que igual es una locura. Es el único órgano, el único sentido que se puede recuperar. Sí. Uno lo pierde. Eso es muy loco. No, para mí el salto este de poder escuchar música, para mí eso ha sido... Aún me acuerdo de la primera canción que me puse y dije, guau, ¿esto qué es? ¿Te acordás qué canción era? Sí. Guau. Sí, sí. ¿Y te gusta la música? Sí, me encanta. Tengo que decir que me gusta más desde que tuve la opción del Bluetooth. Como que entiendo mejor la letra, las canciones, porque antes me costaba bastante escuchar música. ¿Y podés escuchar una canción y entender la letra? Sí. Ahora sí. Obviamente que si me la pongo en el Bluetooth... Ah, qué bueno. Sí, sí. ¿Y vas a recitales, conciertos, fiestas? Obvio. Sí. A mí me gusta mucho la fiesta. Buenísimo. Y vas con el implante. Sí, 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 obvio. ¿Y vas así nomás, así directo, o le bajas el volumen, así tal? Nada, igual, por igual. Ningún problema. Sí, de hecho es que yo soy valentiano y las fallas, que no sé si lo sabes, pero allí tiran cohetes. En playas son las fiestas tradicionales de Valencia y tienen como petardos, cohetes, juegos artificiales que suenan muchísimo. Y una de las cosas peculiares que tienen las fallas es que todos los días, desde el 1 hasta el 31 de marzo, se hace una mascleta. La mascleta es como una serie de petardos muy seguidos en una plaza muy grande, pero se concentra tanta gente que la placería es muy pequeña. Y yo estaba a primera isla escuchando a la mascleta como si nada. Y te puedo decir que esos petardos, como que vibra todo, en plan que vibran las paredes, el suelo y todo, y yo tan tranquilamente. Y es fuertísimo. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. En que yo estoy completamente seguro que otra gente se quitará el aparato directamente. Exactamente. Igual los aparatos tienen filtros. O sea, si algo está súper fuerte no nos lo pasan tan fuerte. Exacto. Obviamente y ahora más con las últimas tecnologías que tenemos ya pues empiezan a focalizar esos audios. Y eso es buenísimo, que nosotros somos jóvenes. Porque nos queda mucha tecnología por descubrir en nuestra vida. O sea, van a haber inventos. Sí, yo lo digo desde pequeño. Yo pienso que en el futuro te pondrán como un chip o algo dentro de la cabeza y ya escucharás. Y como que se cargará de forma inalámbrica en la almohada. No, de verdad, yo lo digo que serán internos. A mí me parece mucho que se cargue en la almohada. Me da como... Ya, bueno, es que ahora ya los móviles ya y todo se cargan de forma inalámbrica. Sí. No sé, o algunas de esas baterías que duran muchísimo tiempo. Se puede viajar a la luna. No para ir de vacaciones, pero hay gente que viaja a la luna. Sí, 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 tal cual. Tremendo. Sí, sí. ¿Y tenés alguna anécdota o algo gracioso que te haya pasado con tu audición o con algún malentendido que hayas tenido en tu vida? Bueno, sí, tengo una con mis amigos. Que, bueno, estábamos ahí en la facultad y habían como las máquinas estas de comida. Pues resulta que no funcionaba. Como que se había quedado atascado lo que habían pedido. Bueno, entonces dijeron de llamar al teléfono de esa máquina para que nos podían devolver el dinero o... Vale, pues total. Pues no sé cómo fue la cosa que me dijeron a mí. Ay, pues déjame el teléfono. Claro, las máquinas estaban como a cinco metros de donde estábamos sentados nosotros. Y entonces, claro, pues mi amiga cogió el móvil y se fue para allá para explicar lo que le estaba pasando a la máquina y tal. Entonces, entonces empiezo a llamarle y yo, pues yo no me entiendo. Yo, claro, yo estaba con mis amigos hablando y de repente escucho una voz. Claro, era la señora que le estaba respondiendo a la llamada a mi amiga a cinco metros, me estaba contestando a mí. Y yo diciéndole a mi amiga Paula, 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 pero gritando. Entonces, que me estaba contestando a mí. Y claro, ella no entendía lo que estaba pasando. Y decía, ¿qué? Y claro, ella decía por teléfono. Pero, ¿hola? Y entonces miraba el teléfono como que, oye, pero si sí que hay alguien. Hola, hola, hola. Y claro, me estaban respondiendo a mí mismo. Y entonces fue como una... Y digo, que no, que me están contestando a mí al aparato. Y esa tenía el micrófono encima porque, claro. Entonces, desconecta el bluetooth. Claro, la señora me estaba contestando a mí, pero estaba en las palabras de mi amiga. Entonces, como que todo lo que decía mi amiga, me fue muy gracioso. Fue muy guay. Y qué bueno vivir eso desde el humor. Y desde qué gracioso. Obvio, obvio, obvio. Porque para otros podría haber sido terrible. Sí. Desde muchos puntos de vista. Sí, me han pasado mil cosas. Como, por ejemplo, ir de festival a un gran festival de tres días de música electrónica. Y a las tres o a las cuatro de madrugada, mi aparato hecho. Y, y, no hay batería. Y digo, bueno, pues yo siempre, en plan, llevo cosas, en plan, baterías para recargar. Y digo, no tengo. Tú no sabes la sensación que tengo cuando estoy fuera de casa y no tengo pila. Como me entra un, un suspiro de, de ansiedad. O no sé cómo explicarlo. Como que de, de miedo. Y digo, no tengo. Y tuve que llamarle a mi padre a las cuatro de la madrugada. Papá, que no tengo pila. ¿No? ¿Podías traer una? Y el pobre se levantó a las cuatro de la madrugada a llevarme una pila al festival. ¿Era cerca, por lo menos? Sí, sí. Me la acercó y entonces, claro, me dio la pila. Y yo ya me fui y él se fue a casa. Pero, claro. Tremendo. ¿Y son cosas que hay que contemplar? Sí, ahora ya siempre digo, porque ahora lo llevo todo en la cartera. En plan, llevo pila, llevo todo. Y digo, siempre digo, pila, es cartera móvil. Antes de salir de casa. Yo hago lo mismo. Cartera móvil. Siempre hago lo mismo. Guau. Yo lo tenía en la pandemia, durante el COVID. Era billetera, llave celular, barbijo. Se me hacía. Porque mi abuela tiene en la puerta de su casa un cartel que dice billetera, llave celular. Y yo le agregué la palabra barbijo. Y siempre me acuerdo de eso. Y ahora sigo, quizás, cuando lo repito, repitiendo barbijo al final. Y ya no va más. Mira qué tremendo. Sí, sí, sí. Pero es que siempre lo hago. Siempre, siempre que salgo del caso. ¿Y te pasó en otro lado de quedarte sin pila? Porque justo en un festival de música no podés quedarte sin pila. Porque vas a escuchar. A ver, sí que es verdad que si estás con amigos que te conocen, les dices que no tengo pila. Pues ya, en plan, que sos consciente de lo que pasa y que no pasa nada. Pero sí, también es verdad que yo sin pila puedo entender a las personas leyendo los labios. ¿Y te manejas bien? ¿Sí te pasa? También es verdad que sí, conozco muy bien a las personas. O sea, por ejemplo, con mi madre yo puedo estar perfectamente dentro de casa, hablar con ellos sin aparato. Podemos tener una conversación normal y cualquiera puede decir que yo estoy escuchando y realmente no estoy escuchando. Ok. No sé si te pasará eso a ti. No, yo sí estoy sin el audífono. Ah, claro, claro. Y me quedo sin pila en el implante y estoy quizás en la calle y estoy con más de una... Si estoy con una persona, necesito que me vea un poco más fuerte y que me mire, pero me genera bastante incomodidad. Más que tengo que estar presente. Claro, claro. Yo es que yo creo que es como que he hecho una práctica en casa porque yo no sé si tú lo haces, pero yo nada más llegar a casa me quito el aparato. Es como desconexión y entonces, claro, como siempre lo he hecho en casa, entonces como que me he comunicado siempre con mi hermana, con mi padre y con mi madre, pues, hablando. Claro. Claro, yo me saco el audífono cuando estoy yendo a mi casa, cuando estoy volviendo. Si en el trayecto, quizás en el colectivo, que sería el bus, ahí el audífono me lo saco, entonces bajo el volumen del mundo un poco. No, yo nada más entro por la puerta, nada más la abro, ¡pam!, fuera. ¿Y es recargable o con pilas? Recargable y con pilas tengo las dos opciones. ¿Ah, las dos opciones? Sí, porque recargo las pilas que me duran casi dos días y las llevo en la cartera. Y luego tengo la de las pilas, que siempre llevo pilas encima. Ya es como que llevo siempre repuesto, siempre, siempre, para que no me vuelva a pasar, por ejemplo, el festival. Ok. ¿Y siempre tuviste el Nucleus 7? No, he tenido muchísimos modelos. He tenido la de la petaca, la de la mochilita. Luego di un salto al Núcleo 5, luego tuve el 6 y el 7. Y en teoría, si no pasa nada, al 25 ya me toca el 8. Ok. ¿Y preferís el 8 que un canso? ¿Los viste? Sí, sí. Me lo ofrecieron. Bueno, el Núcleo 7 me ofrecieron lo del canso. Y dije, no, prefiero el Núcleo 7. Quizás cuando me den la opción otra vez. Si lo veo un poco más pequeño el canso, quizás igual sí que me lo pillo. Pero no sé. Estoy tan acostumbrado a este que ya no me... No sé, quizás te lo pueden dar de probar. Sí. Porque vos sentís que tenés algo que pesa en la oreja. Sí. Porque con esto no se siente. Entonces ahí hace la diferencia. Sí, sí. Que no sentir. A mí me cambia mucho entre sentir el audífono, que lo siento, con el este que no lo siento. Entonces... Claro, de hecho a mí lo que me pasó de pequeño, claro, la mochilita, para que no se me cayese, la parte esta de aquí tenía como una gomita que iba desde aquí por aquí abajo. Y eso es lo que me hizo. A ver, no es que se vea visualmente, pero si te fijas muy bien, tengo una oreja más grande que la otra. Y es por culpa de eso. No sé si... A ver, mírame. Pero tienes que fijarte muy, muy, muy bien. No lo distingo. Pero sí, sí, que tengo una oreja más... Antes, a lo mejor, en los años, pues ya no... Pero sí que es verdad que antes tenía como una oreja más grande que la otra. Y era por culpa de eso, porque como que la gomita esa impedía el crecimiento de la oreja. Ok, y esta aceptación y este humor y esta manera de verlo, ¿siempre fue así o tuviste momentos que querías ocultarlo, esconderlo? Cuando llevaba la mochilita, sí. Ahí sí que era una cosa que me daba mucho reparo y como complejo, porque... En invierno, no, porque en invierno, pues, ibas tapado en... no se veía, pero en verano. Claro, todo el mundo se quitaba la camiseta y yo iba con una mochilita por ahí. Claro. Entonces ahí sí que me... Entonces, para cuando pasé al núcleo 5, que ya no era mochilita, para mí fue un gran salto y la gran cosa. Entonces ahí yo creo que como al dar ese salto como que para mí ya fue como a mejor todo. ¿Y te acordás qué edad tenías más o menos? ¿El del núcleo 5? Pues diría... Pues 10 años. Ok, chico. Creo que cuando me implantaron del segundo, sí. Cuando me implantaron del segundo, me dieron... No, ¿cómo fue? Primero me cambiaron este... No, ¿cómo fue? No me acuerdo muy bien, pero... Sí, pero creo que fue cuando me implantaron del segundo. Como que ya te pedimos uno, te pedimos los dos. Ok. Y era más que nada por la mochilita, la mochila en el verano, pero después ir así y que se te vea el implante en la escuela y que otros niños quizás no tenían. Que va. No. Ya... Bueno. Me da igual. Ok. Yo creo que en los años también creo que ya aprendes a convivir con eso y que... Llegas a un momento de tu vida que dices que da igual, es que es tu forma de mi vida, es mi rutina, es mi... Si no fuera por eso no viviría. O sea, es que tengo que pensarlo así. Y gracias a eso hoy es la persona que soy al día de hoy. Entonces... Coincido. Y es un poco... O sea, coincido completamente con esa manera de pensar y me encanta, pero no todos lo viven así. Yo conozco un par de casos de chicos, niños, chicos, que van a la escuela, por ejemplo, y cuando llegan se sacan el implante y lo guardan en la mochila. Y estás yendo a la escuela, o sea, tenés que ir a escuchar a la escuela. Claro, ahí es donde más tienes que escuchar. Claro, y más cuando sos un chico. Entonces es re interesante como ir viendo y descubriendo, hablando con diferentes personas, cómo va cambiando la manera en la que somos criados también, ¿no? Porque si tus papás te hubieran dicho siempre que lo escondas, que no lo muestres, te hubieran dejado el pelo largo, ya hubieras crecido también de otra manera. Claro, obvio. Claro, sí, sí, sí. Pero que no deberíais descontar el puesto de implante. ¿No qué? No, que no deberían descontar el implante. Ah, no. Y no, si lo ves como que nos ayuda, como que te permite hacer cosas, trabajar, ser quien sos. Es una solución al problema real. El implante no es el problema en sí. A ver, yo creo que también en mi parte he influido mucho, como tengo muchas cicatrices en el abdomen y en el tronco, entonces como que me daba más complejo. Por ejemplo, las cicatrices que me olvidaba del implante. Ok. O sea, es que yo creo que eso también ha influido un poco, pero en el paso del tiempo es que al final llegas a aceptarte porque es que lo que te repetiría otra vez la frase es que si no hubiera pasado por esas, por ejemplo, cirugías o por ese implante, no sería la persona que soy hoy. Y no tendría todas las cosas que he conseguido hasta el día de hoy. ¿Y quién sos hoy? Pues un enfermero que trabaja en el Hospital Químico de Barcelona. Ok. Bueno, a ver, que haber estudiado una carrera, en plan, llevar todos los años escolarizados al día, estudiar una carrera, poder independizarme a 400 kilómetros de mi familia. A los 22 años. Si depender de nadie, vivir solo. Yo creo que para mí es un gran triunfo eso. Totalmente. Y tuviste que la oportunidad o el privilegio de, siendo enfermero, como cuidar, asistir y que un paciente tenga, ser un niño con implante coclear o una persona. Sí, sí. Y siempre directamente les digo, mira, ensina, ay, que llevan un implante. Y en general, pues como que se alegran un montón. Siempre que veo uno, pocos, ¿eh? Ahora que lo has dicho, pocos, pero siempre que veo uno y digo, mira, también llevo un implante coclear. Veo más aurífonos, eso sí que lo veo mucho, pero en plan de coclear, sí que es verdad que pocos. Pero alguna vez he visto y le he dicho, mira, mira. Qué bueno, qué lindo poder tener que estar como en tu posición. Incluso, también lo hago cuando veo un niño por la calle. Me da mucho, para que, no sé, me da como ternura y digo, mira, mira que yo también llevo el mismo que tú. Llevo un implante coclear y entonces como que la madre se alegra y... Sí, yo hago lo mismo. Genial. Y, sí. Y claro que las madres también como que se alegran ver a otras personas como, bueno, como nosotros que en plan, porque tenemos una edad y hemos podido conseguir cosas en la vida como una persona normal o como otra persona. Y claro, es normal que se alegran. Que de hecho he recibido un montón de mensajes en Instagram, al igual que tú seguramente. De madres y niñas y niños pequeños. Yo una vez fui a una escuela de niños hipoacústicos y un nene me vio que tenía el implante y me dijo, ¡Wow! Yo voy a poder ser así. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y yo me quedé de lado. Sin saber a qué se refería. Quizás simplemente porque soy alto. Quizás porque, no sé, tenía puesta una remera que estaba... No sé qué tanto el nene me conocía y no sé qué estaba pasando por la cabeza del nene. Pero a mí me estaban haciendo como una visita por la escuela. Yo fui a conocer la escuela y fui entrando en distintas aulas, distintas salas. ¿Cuándo me dijo eso? Yo me quedé de lado. ¡Qué bonito! Pero claro, a veces es muy bonito eso. Entonces mira lo importante que pudo haber sido para ese nene. Quizás cruzarse conmigo, con vos. Claro, claro, claro. Y tanto. O sea, en persona como en redes sociales y en un montón de ámbitos. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Algo que quieras comentar? ¿Te gustaría? No, nada. Solo me gustaría decir que el implante coclear para todos niños y niñas sobre todo, porque yo creo que es la población que más le cuesta al mundo, de que cuando le pone un implante coclear como que es un impedimento para su vida y realmente no es así. Te ayuda a crecer como persona, a crecer a nivel personal, a crecer en tu vida, porque si no fuera por eso, no serías la persona que eres hoy. Y con eso cerramos. ¿Y cómo te pueden seguir las personas en las redes? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo me encuentran a mí? Pues, bueno, por lo que parece, últimamente, bueno, yo siempre en Instagram había publicado fotos, como que me había vendido un poco como modelo publicando fotos, pero como que empecé a recibir mensajes que me decían, ¿qué tienes en la cabeza? Esas cirugías y esas cosas. Como que empezaban a la gente a curiosidad conmigo y dije, oye, ¿por qué si no publico un vídeo del internet? Pues, empecé a publicar un vídeo, se me hizo muy viral y dije, oye, nos vamos a publicar otro y otro y otro y otro y la comunidad que tenemos ahora y vamos a por más. Está muy bien. ¿Y cómo te...? Ah, perdón. No, yo lo que quiero es dar visibilidad, es decir, que vean que todo lo que he conseguido hasta ahora, la edad que tengo y que puedo vivir una vida normal o como cualquier otra persona y que no hay ningún tabú ni nada que esconder, sino al contrario, porque si no, pero por eso no serían las personas que irían. Qué bueno. Me parece muy bien. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes? Pues, arroba Guillem Bodillo. Ok. Nombre, apellido, perfecto. Yo igual lo voy a escribir para facilitar. Sí, sí, sí. Arroba Guillem Bodillo, mi nombre y apellido. De hecho, el otro día me escribió una madre que me dijo, Guillem, y entonces me dijo, ay, perdón, no, no, Guillem Bodillo. Así me gusta. ¿Dónde es mí? En un mensaje en Instagram, como que me estaba enviando un audio sobre el caso de su hija, y como me estaba diciendo mi nombre, me dice, no, no, Guillem Bodillo. Así me gusta. Que también es verdad que la gente confunde mi apellido, Bodillo, de cuerpo. Claro. Que es la palabra en inglés. Y entonces lo confunden como en cirugías. Entonces se piensan que es Guillem Cuerpo. Y no, no es cuerpo, es mi apellido. Ok. Ok, ok. Menos mal que estás en Barcelona trabajando y no en Estados Unidos. Porque si no... Ah, bueno, ya. Guillem Cuerpo. Quizás te puedas presentar como Guillem Cuerpo ahí, en Estados Unidos. Sí, sí, tal cual. Más fácil. Sí, señor. ¿Vos tenés alguna pregunta o algo? Pero sí que me acuerdo mucho de cuando iba a hacerme las pruebas. Las pruebas de audiometría, de que me metían a la cámara esa. Yo sí que me acuerdo de todas esas cosas. ¿Y te hacen audiometrías? Sí. Si no escuchas nada. No, pero audiometría es con el implante. Ah, ok. Para confirmar que aún escucho el 100%. Ok. Bueno, el de derecho. Este no. ¿Y cómo fue la decisión de decir, me operé del segundo implante coclear, pero no lo quiero usar más y no voy a seguir haciendo rehabilitación auditiva, no voy a seguir probando, escucho ruido y no lo quiero? ¿Fue fácil tomar esa decisión? A ver, tampoco es que la haya tomado. Es decir, bueno, sí, básicamente sí, la he tomado. Pues yo creo que en el tiempo. ¿Sabes? Porque estuve, cuando me puse en el segundo, me implantaron, me implantaron y empecé a hacer rehabilitación. Estuve como tres o cuatro años haciendo rehabilitación, intentando escuchar y como que veía que no conseguía, es que era como que escuchaba, no llegaba ni al 25%. Y decía, es que no, que no, que yo ya lo sé, que eso es voluntad, ponérselo, poner rehabilitación y cáncer. No veo la necesidad. Claro, está eso, que no veías la necesidad. Y ahí es cuando lo dije, pues, hasta aquí. Listo. Está bueno poder tomar esas decisiones también. Y no te dio pena, porque ya habías entrado al quirófano, habías estado dos o tres años. Obvio, 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 porque la cirugía, porque era solo él. Y pero simplemente fue eso, listo, no, chao, no te... No. Qué bueno que lo vivas todo con tanta soltura, me alegro. No, la verdad que no. ¿Cuánto tiempo probaste? De, pues, tres o cuatro años, luego intermitente, algún año, pues, venga, vamos a animarnos otra vez. Me lo ponía por casa, me ponía a leer en voz alta, me ponía las series para poder entrenar. Luego me la dejaba, o sea, como que iba intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, pero... ¿Y funcionaba, en teoría? Sí, no, no, sí, 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 obvio. O sea, los electrodos y todo en la pantallita que te lo verificaban. Sí, 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 todo. Y me lo pongo y funciona. Ok, pero no lo entendés. Exacto. Solo escucho S, como una moscao. Ok. Son S para mí. Y cuando... O sea, me imagino que habrás probado usar los dos y después solo también el segundo, sin el primero. Obvio, sí, sí, sí. ¿Y era como eso, pura S? S. En realidad era... O sea, más ruido, lluvia. Como me estás hablando, pero en terminación es en S, o sea, como que todo el rato una S. Ok, pero entendiendo una... Sí, alguna palabra sí que entendía, sí, sí, sí. Ok, pero no era que escuchabas... Sí, he escuchado como S. Ok. Claro. Qué difícil, la verdad que... Porque aparte, a los 12 años, hasta los 16, ponele, estar peleando eso es como que... Y da rabia, eh. A mí me da mucha impotencia y mucha rabia porque digo, oh. Sí, porque aparte, o sea, es un esfuerzo extra y es cuando vos vas a la escuela, después tus amigos quizás se van a hacer un deporte, natación, o hacer nada, vos tenés que ir a la terapia. Claro, claro, obvio, obvio. ¿Y usás el agua más? Sí. ¿En serio? Sí, sí, lo empecé a utilizar hace... en el 2018, 2019, que fue una pasada la primera vez que me lo puse, eh. Qué bueno. En plan, ¿sabes lo que hice? Cuando nada más llegara a casa, me metí debajo de la lucha con él, para escuchar agua. Y digo, necesito escuchar agua. Que fue muy guay, eh. Fue muy guay escuchar agua. Y epileta, océano, mar. Sí, en el mar también. ¿En el mar también? ¿No te da miedo perderlo? Eh, no, porque me ponía como una cuerdecita. Ok. Entonces no lo perdía. Y también es verdad que en el aqua más no me lo pongo en este, sino me lo pongo en modelos antiguos que tengo. Ah, ok. Para que tengo otros modelos en casa, entonces... Como que tampoco tengo tanto, tanto miedo para perderlo. Claro, si lo perdés, no pasa. O sea, pasa, obviamente, pero... Obviamente que si pasa, pasa, porque acaba de perder una cosa muy, muy cara y valiosa. Pero, claro. Pero quizás le llegue alguna ballena hipoacústica. Y le sirva, ¿no? Sí, no va a tener la parte adentro, pero... Pero una de esas lo descubre. Sí, sí. Qué bueno. Bueno. Placer. ¿Qué le dirías a una persona, algún niño o alguna niña, que esté por pasar por un momento de empezar a tener un implante? Pues le diría que siga adelante, que no es un impidimiento en su vida, sino al contrario, es toda una ayuda en su vida, porque eso es lo que le va a ayudar a ser la persona que será en un futuro. Y que con ello podrá hacer muchas cosas grandes en su vida. Porque si no es por eso, no podrás hacer nada. ¿Y al Guillem de los dos... a los dos años, qué le dirías? Sigue adelante. Sigue. No tengas miedo y sigue. ¿Y harías todo igual o algo harías distinto? Yo creo que no, porque por todas las experiencias que he pasado yo, creo que es lo que... Es la persona que soy yo. ¿Sabes? Es como todas las veces, todas las experiencias que me han pasado durante mi vida, pues soy la persona que soy yo ahora. Yo diría que no. ¿Tú cambiarías algo? Mira. El otro día di una charla, acá en Córdoba, en España. Y yo te lo resumo un poquito. A mí, yo tenía un 20% de pérdida auditiva de un lado y 10% de otra del otro lado. Cuando tenía más o menos 15 años, a los 16 me opero. Y ese que tenía 20% de pérdida, pierdo toda la audición. Entonces, eso me cambió la vida, básicamente. Me metió en un mundo de enojo. En un mundo más de... No de silencio, quizás. Creo que era más importante en ese momento la no aceptación que el silencio. Pero era un tema de... No puede ser. Y yo no lo estaba aceptando. Hasta que después, 6 años después, me pongo el implante. Me cambia la vida de vuelta. Empiezo a escuchar más los sonidos. Empiezo a descubrir y recordar algunos. Y todo se empieza a potenciar. Mi vida social. Empiezo a ayudar personas. Es algo que ahora lo hago un montón. Me encanta. Y de la nada dije, gracias a un amigo mío, una vez cenando, que dije, bueno, quizás puedo trabajar de ayudar personas. Que es lo que estoy haciendo e intentando hacer ahora. Antes, trabajar de programador. Nada que ver. Y mi vida dio un giro. Y hoy yo estoy feliz haciendo lo que hago. Estando acá, haciendo estas cosas. Dando charlas. Hablando con personas. Juntando. Qué guay. Personas con pérdida auditiva. Este año en Buenos Aires vinieron 283 personas a los encuentros en parques. Ahora estuve en Málaga. Vinieron tres personas. Ahora en Madrid hago otro. Y no sé si vienen tres, 20, 15. Dice, no tengo ni idea, pero yo hago todo esto de una manera feliz. Y una persona en esta charla me dice, si tuvieras un botón y lo podés apretar y no entrar a esa cirugía. Es la cirugía que me sacó la audición. ¿Lo harías o no lo harías? Entonces, vos me estás preguntando en cierto sentido, si yo me arrepentiría de algo es de entrar a ese quirófano. Porque hoy mi vida sería completamente distinta. Obvio. Y no sé. Cada que entrara en ese quirófano para ti eres la persona que eres tú. Claro. Y yo soy feliz con quien soy hoy. Y con lo que estoy haciendo. Entonces, yo sé que si me arrepentiría de alguna cosa, me arrepentiría de entrar a ese quirófano. Pero no sé si lo volvería atrás. Hoy. Pero quizás dentro de cinco años pierdo toda la audición. Porque mi lado bueno sigue perdiendo audición. No sé cómo seguirá, cómo no seguirá. Entonces, en ese sentido, quizás en cinco años me arrepiento. Hoy creo que no. Hoy me están pasando cosas lindas. Yo estoy dándole al mundo, así lo veo. Y estoy recibiendo también cosas de la vida muy lindas. Y estoy disfrutando mucho lo que hago. Entonces, hoy no apretaría el botón. Y no me acuerdo lo que respondí la semana pasada. Quizás la semana pasada dije que sí. Pero hoy, en este momento, creo que no. Y con todo el calor de Madrid, tampoco. Así que, creo que no sé si haría algo distinto. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Pero claro, tú has escuchado de forma natural que dijimos nosotros. Y de pasar el paso a escuchar de manera robótica, que le digo yo, manera... ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Te ha costado identificar los sonidos, las voces? No, no me costó mucho. O sea, no me costó. Al principio era horrible el sonido. Pero yo seguía escuchando por otro lado. Por el otro oído. Claro, como que tenía como un apoyo. No al 100%, pero más de la mitad. Entonces tenía como esa combinación de los sonidos. Claro, claro. Estoy pensando que, claro, el escuchar, pero claro, tenías obligado a escuchar. No te podías quitar en ningún momento. Claro, no es que solo escuchaba a través del implante. Claro, no es como yo que lo puedo quitar uno y sí que puedo escuchar de esta parte o a la inversa. Claro, claro. Lo que sí me pasaba, por ejemplo, era que tu voz así era de una manera y si yo ponía así era de otra. ¡Ostras! Y después cuando me ponen el audífono, porque me ponen el implante y al año me ponen el audífono de este lado, si yo te escuchaba así tu voz era una, así tu voz era otra y así tu voz era otra. ¡Ostras, qué fuerte! Y eso me ponía de muy mal humor. Eso fue como no estuvo para nada bueno, pero habrá sido uno o dos meses, no fue de tanto tiempo, pero fue y me acostumbré. Y ahora no estoy usando el audífono, pero me pongo el audífono y tu voz es la misma, no es que cambia. Ya, que como que te has acostumbrado ya a ese sonido. Ya porque, o sea, ya me salió el, en realidad sería ya, pero el cerebro es uno, al fin y al cabo, y nosotros escuchamos con el cerebro. Se adapta a todo. Nuestro cuerpo y nuestra mente como que se adapta al entorno y a lo que hay.